Bienvenidos a un nuevo video de Reliquary Reincarnation Hoy veremos el Harvest Rod y el Hero Medallion El Harvest Rod nos permite fertilizar todo nuestro cultivo Es decir, si nosotros pulsamos Shift-Clip derecho Cargaremos lo que es la vara de Bowmill Vale, volvemos otra vez a pulsar Shift-Clip derecho para desactivarlo Y si le damos clic derecho normal, como veis, empezaremos a utilizar todo el Bowmill que nosotros lo hayamos incorporado Una de las utilidades que tiene esta vara es que si nosotros rompemos solo un cultivo Romperá todo lo que está a su alrededor El Hero Medallion lo que nos permite es almacenar toda nuestra experiencia Es decir, si nosotros pulsamos Shift-Clip derecho Como veis, empezará a subirse la varita de la derecha hasta su tope Hasta ya haber consumido toda la experiencia Es decir, si nosotros queremos ahora volver a recoger la experiencia Pulsamos clic derecho, vale, y ya volvemos a restaurar o a recuperar toda nuestra experiencia que teníamos Espero que el vídeo haya sido de utilidad Como siempre un like se agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego